¡Suscríbete al canal! No más tiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, me desquicia una calle en cada pueblo que pena, a Cristóbal Colón, un asesino de indígenas, Quienes trabajo fijo puedes darte con un canto, tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco, no más burcas, no, no más maridos bestias, nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias, televisión produce niñas anoréxicas, Los chicos del maíz, gargantes léxicas, no más alambradas, no más rejas, no más sillas eléctricas en Texas, hay ciertas cosas que me descolocan, los que gritaban no a la guerra, nos metieron en la OTA, en la mierda flota en el ambiente, este país es demencial, Karoud Rovira es un xenófobo tribal, mis señas de identidad están debajo de tu falda, me cago en la icurriña y en la rojigualda, somos la espalda del mundo, me siento un extraño, Aznar es un asesino y Maragall es chapuzas del año, sí, políticos chapuzas, hijos de puta, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve compas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia, más son BESES, no más son CEMES, no más países que se creen los amos, y en Guantánamo no más RENES, ¿por qué no se hablan de democracia en Mígles? Siempre hacen lo que quieren, se les suda lo que el pueblo opine, hoy todos felices, os dirán, ha bajado el paro, jamás dirán, la mayoría son contratos, basura y jóvenes explotados, hoy todos tristes, bajo el índice de natalidad, y es que el trabajo que nos dan, no da papá, menos pa hijos alimentar, y por Valencia, ¿qué tal va? Pregúntan los de fuera, dicen que será una gran ciudad, gracias al mundial de vela, aquí solo edifica la rita, borracha hipócrita, menos paseo marítimo en el cabañal, más calidad en enseñanza pública, chica, eres anoréxica, no mona, hay un arma de destrucción masiva en cada ciudad, se llama McDonald's, aumenta el calor cada año, escasea la lluvia, un ejemplo claro de incultura, la copa y sus matinales tertulias, os mataría, como Alepénor y el Sarón, cada día se vende mierda a los kioscos, lleva por nombre la razón, por un pezón, Estados Unidos se escandaliza, pero nadie dice nada, porque mueren inocentes en Florida, el SIDA crece, y sigue sin tener cura, y curas quieren prohibir los condones, mientras meten mano a criaturas, pero sus madres creen en Dios, planean viajes al Vaticano, mientras sus hijos sufren mentales daños, desgarraciones en el ano, todos seres humanos, de la tele os creéis todo, el golpe de tejero fue un montaje del reo, os lo tragasteis como bobos, presentadores son para políticos marietas, y el telediario un espacio publicitario gratuito para ETA, la boda del príncipe, la vieron 25 millones de personas, mientras moría una familia en el estrecho, pero claro, eso que importa, menos bodas reales, más gastos sociales, menos comisarías, cuarteles, más bibliotecas y hospitales, putos caníbales, capitalistas, derechistas, mafiosos como Lopera, si no cooperas, te borrarán de su lista, pero claro, eres el revolucionario que votó al PSOE, ese mismo perro con distinto callar, aunque sea que admitirlo, te jode, ¿y qué más da? Aquí la mayoría es un normal, me queda el safónico por protestar, lo hacen en conciertos de bisbal, coño, reaccionar, dejar de hacer el burro, montar más sindicatos en el curro y menos peñas de equipos de fútbol, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve compas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia, Aznar es un asesino, no perdonamos, 200 muertos en Atocha por culpa de tu acento tejano, africanos en pateras, alambradas en fronteras, África desespera, mientras perras llevan pieles y se operan, tipo succión cartuchera, otras se rompen la espalda fregando patios y escaleras, guerras preventivas, intereses creados, o civiles, inocentes o soldados, hijos del proletariado, la carne de cañón de siempre, clases bajas, no hay universitarios en el frente, las grandes corporaciones, se reparte la tarta, los mayores ladrones llevan gomina y corbata, todo por la plata, impera, vivimos un drama, pero que ponga la otra mejilla en la ley lama, francotiradores en ventanas, helicópteros surcan el aire, el legal ha cogido el micro y va a empezar el baile, frailes proxenetas, Dios aprieta pero no ahoga, empresarios farloperos en partidos en contra de la droga, y Fraga no se muere, y cáncer para Carmele, y Aceves todavía piensa que está detrás de 11M, fascista, tu mujer te la pegue, eres malo, 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 como dice Bebe, soy de la prole, la plebe, menos fútbol, más barricadas, las escotas del PP para mujeres maltratadas, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia.